Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver atrapados en el tiempo al día de hoy ya tienen más de 2 millones de suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que lo conozcan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su video más reciente tiene dos días que lo publicaron y al día de hoy tiene más de 67 mil visualizaciones el segundo más reciente hace tres días con más de 64 mil el tercero hace cinco días con más de 87 mil y su cuarto video más reciente hace seis días con más de 469 mil visualizaciones aquí como pueden ver en nueve días han subido ocho videos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene cuatro años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 14 millones de visualizaciones el segundo con más de 7.3 el tercero con 6.2 y su cuarto video más popular con más de 4.4 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recordando que aquí nos da un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que al día de hoy atrapados en el tiempo al día de hoy tienen en total 839 videos más de 2 millones de suscriptores más de 237 millones de visualizaciones que el canal es de tipo entretenimiento entretenimiento y que se creó el 30 de marzo del 2017 y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 100% versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 20 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 28.2% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo superan los 5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones ya que es así como se nos paga es decir con base en el número de millones de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el CPM y nos da un total de 5169 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 2.584 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo que el CPM depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde en promedio entre los 3 y 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 4 dólares y nos da un total de 10.338 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí el mismo portal de Social Blade nos dice que lo mínimo que puede generar este canal al mes sería 1.300 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 20.700 dólares y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 199.420 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito si así lo desean los invito a que vean mi demás contenido que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!